Se está produciendo el remate de los tres últimos lotes del playón de colegiales. Y estamos hoy acá en la puerta de la AVE, donde nos han cerrado la puerta para poder ingresar, para que todo el predio perteneciente al ferrocarril Mitre de la estación colegiales se ha convertido en parque y no en un gran negocio inmobiliario, como plantea la subasta que hoy se está llevando adelante acá en la AVE, a puertas cerradas. Uno no puede participar y ver qué es lo que está pasando en el remate hasta una hora después de haberse cerrado el remate. Que consideramos completamente ilegal por el artículo 75 de la Constitución Nacional, que plantea que toda venta de tierras públicas nacionales debe ser tratada y pasar por el Congreso Nacional. Y esto se está vendiendo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Hemos presentado un amparo, el amparo está vigente por el momento, así que quienes hayan ofertado tienen que estar al tanto de que estos terrenos van a estar judicializados. Y que la pérdida de estas tierras es irreversible y son tierras invaluables, y que por lo tanto el Estado debería estar protegiéndolas y no entregándolas a los privados. Lo que presentamos al diputado es básico, elemental y sencillo. Que se derogue la AVE, que se derogue el decreto que formó la AVE, y que las cosas pasen por donde tiene que pasar, que es por el Congreso. Y esto está generando una movida muy importante, formamos una coordinadora, donde hay gente de la Ferrer, de Villa de Lina, de San Isidro, del Palomar, y de varios grupos que se están movilizando en defensa de la tierra y los bienes públicos.